Nos mudamos a... PRRRRRRRRRRRRRRRRMM Buenos días y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado 3 de octubre Mirad que pedazo de abrigo llevo ya Porque hacen 4 graditos Y ahora mismo como las 11 de la mañana Nos hemos levantado bastante tarde Bueno, es que tenemos que contaros una cosa Y la vamos a contar en este vlog Ahora cuando estemos un poco más tranquilos En plan que estemos sentados El caso es que van a cambiar muchas cosas No solo en el canal, en nuestra vida Y pues nada, pues este fin de semana Tenemos que aprovecharlo mucho Queríamos habernos levantado antes Lo que pasa es que ayer yo me acosté tarde Editando el vlog de mañana, domingo Para que este fin de semana Poder estar súper tranquila en plan Y no tener que dedicarme ni a la miniatura ni nada Sino a las cosas de casa ¿Es nuestro autobús? Sí ¿Vamos a la siguiente parada? Vale, lo hemos conseguido Vaya carrera de buena mañana, eh Recién duchadito A ver, que no veo la luz Hoy había ido a cenar con Álvaro Pues subió Álvaro a casa No sé qué, estuvimos estando ahí un rato Y nos hemos levantado a las 9 y media Mientras hemos hecho yoga Nos hemos tomado un té Nos hemos duchado Voy a sacar el abono Un momento Para contar tres cosas El rato que voy a echar Perdón por dar la interrupción Bueno, el caso es que Hemos hecho el yoga Nos hemos tomado el matcha Nos hemos duchado Y hemos decidido ir a desayunar A un sitio con abierta nuevo Que yo tenía muchísimas ganas de ir Y estaba esperando para ir con Pau Para no ir sola yo en tres semanas Es tan triste Así que me encanta estar haciendo vlogs Para enseñarlo Y aquí ya tengo que cortar Porque para contar lo siguiente Tenéis que saber una cosa Que no la quiero contar aquí En plan, la quiero contar tranquila No sé, pero seguramente ya no pongan el título Pero es que vais a flipar He pedido el matcha latte Con champiñones Y la verdad es que estaba champiñón Pero está bueno Es como súper femoso Mucho más femoso, ¿verdad? Está bueno Pero está muy bueno Y esta tostada Que me decís Lleva aguacate y zanahoria Pero mirad que pan Bueno, pues acabamos de salir Del restaurante este Donde hemos desayunado Totalmente recomendable Se llama Real Good Y este es otro restaurante Left Coast De comida sana Altamente recomendable Me gusta mucho Y nada, aquí nos vamos Con nuestro matcha latte De... Con nuestro champiñón Nunca me sale esa palabra Champiñón Nunca me sale esa palabra En español, tío Es como que me viene a la mente En inglés, de verdad, ¿eh? De leerla en inglés No sé Es como el aguacate O sea, hay muchas pensaciones Ahí que... Bueno, a mi hermano, por ejemplo Estas cosas le dan coraje En plan de... Sí, no te sale la palabra en español Y te prometo que le pasa A toda la gente que vive fuera Y si no, dejarlo en los comentarios Que una vez que te acostumbras No es hablar en otro idioma Porque claramente mi idioma es el español Pienso en español ¿Cómo? De leerlo De tanto leerlo De tanto leerlo en los sitios Sí, como el avocado toast Yo nunca digo una tostada de aguacate Siempre digo avocado toast Y no es porque yo me quiera hacer aquí la moderna Igual que cuando digo ¿Qué comprar? Siempre decimos avocado Y decimos avocado No lo decimos ni con tono inglés Ni con nada Como que yo que sé de leerlo Pues no... No salen en español Igual que... Mírala Es que no sé decirla Es planta Otra de esas en plan Esta mañana que te he dicho En plan Hay que hacer el inventario Que es inventario, ¿no? Pero... Sí De inglés De... Pero en plan Es una gilipollez Pero en plan Cosas así Que hay veces que me... Yo me invento No sé No sé A mí yo no es que me las inventé Es que las leo en inglés Como si fueran español En plan Leíndo todas las palabras Con mi acento español Todo Por aquí Eso Que es súper recomendable Y que si alguna vez En algún sitio El matcha de setas Este Champiñones Que lo probéis Que está muy rico Que no os eche para atrás Ahora vamos a ir como dando un paseo Un plan Disfrutando un poco De nuestro Chicago Y nos vemos en Home Depot Y en casa Mirad Este edificio de aquí Que parece un Apple Store Es un McDonald's nuevo Que han abierto Y lo han construido Yo qué sé Pues menos de un año Pau No se ha volado Meses Sí Había antes un McDonald's antiguo Que era como tipo un museo Porque tenía cosas Como de la historia de McDonald's Y ahora Da igual Pau no hay que cruzar ¿No? No hay mucho más que ver Ah, quieres entrar Vale Y ahora pues eso Es un McDonald's Que parece un Apple Store En plan todo de cristal No sé si hay algo más dentro Vamos a mirar Venga, vamos a entrar Mirad Todo esto lleno de pantallitas Para pedir Todas esas mesitas Están llenas de cargadores Para cargar el móvil Y mirad Aquí fuera Ahora salgo Yo lo enseño Porque estoy esperando a Pau Que ha ido al baño Pero aquí fuera Ya tienen como un espectáculo De Halloween Este año Con todo lo que os vamos a contar ahora No creo que vayamos a hacer Lo mismo que el año pasado De ir al campo En busca de la calabaza Lo típico que hacen aquí Y luego el carving Para decorarla No creo que no te dé tiempo a hacerlo Pero bueno Tenéis los vídeos del año pasado Que son súper divertidos Uno hacemos lo del carving Y en otro Hay dos de Halloween Y en otro Vamos a una fiesta Real americana Muy bestia En plan Todo decorado La comida temática Muy guay Aquí hay Para pedir Y ahí está como el mancafé Este Y este es el pasillito Donde están las máquinas Estas para saltarte la cola Y pedir directamente tú Y ya está La verdad es que está muy chulo Me da como pena Porque el otro era como muy antiguo Como que tenía su encanto Y luego eso Tenía como en paredes Tenía como historia De McDonald's Y eso No sé En fin Me voy a sentar aquí A esperar a Pau La sensación que nos da ¿Verdad Pau? Es que está puesto Como si fuese sal Las plantitas están Todo esto Allí tienen como un jardín Metido como una de esta de cristal Y no sé Como todo tan limpito Tan moderno Quiere dar la sensación De que es sano Pero que no os engañe Aquí tiene que haber Seguro show luego Porque tiene muchas luces Y todo ¿Qué os parece la publicidad Aquí en directo Del coche Que es un Hyundai ¿No? Tiene como conductores Dos esqueletos Y todo esto Para hacer mal y para eso Y mirad Nos estamos fijando Que el techo de McDonald's Tiene paneles solares Por lo que será un edificio Esto Responsable Con el medio ambiente ¿No? O sea El edificio sí Lo que venden No Pues eso Hemos venido también A mi Tilly Max Y a mi Marshalls A dar una vuelta solo Porque esto También nos lo hemos contado Porque hay mucho ruido Y que nos lo hemos contado Tranquilos Pero esta será La única vez Que me visiten este sitio Y con eso Ya os podéis imaginar Que nos vamos de Chicago Pero después os contamos Cómo ha sido todo Y a dónde nos vamos Nos acabamos de bajar del bus Siento que aquí no se va a oír mucho Por la autovía Así que ahora Vale pues eso Nos acabamos de bajar del bus Y os vamos a decir A dónde nos vamos No sé para qué lo digo aquí Ya lo puedo decir en casa Pero bueno No voy a hacer más hype Y Pau y yo Nos mudamos a... Dilo en casa Vale lo digo en casa En casa sí que os voy a contar Lo que vamos a hacer ahora Es casi las 3 de la tarde Vamos a comer Restos y cosas que haya en casa Porque Tenemos que gastar lo que hay en casa Vamos a coger carjas de cartón Y venir a casa Para empezar a empaquetar cosas Y sobre todo Para tenerlas aquí Y yo esta semana Ir montando Cajas para la mudanza Porque el domingo Ya vienen unos señores A cargar toda nuestra casa En un camión Y nos tiramos Nos queda una semana Y un día Y luego esta noche Vamos a ir a cenar Con Álvaro, Daniela, Belén Y poco más Va a ser un vlog muy tranquilito Pero era como el vlog De dar la gran noticia Que la vamos a dar ahora Ya no hago... O sea la siguiente vez Que cojo a la cámara Ya lo cuento seguro 100% Ya hemos comido Ya hemos visto la serie Que estamos viendo Los nuestros Que son solo 3 capítulos Y creo que ahora Están rodando la segunda temporada Me muero con Hugo Silva Y me muero con Blanca Suárez Lo guapos que son Y lo bien que lo hacen El caso es que ya hemos terminado El último capítulo El tercero este Y nos vamos a levantar Y nos vamos a ir a Home Depot Pero antes os vamos a contar todo eso Nos mudamos a... Seattle ¿Cuándo nos enteramos de todo esto? Vamos a ponernos un poco en perspectiva Nos enteramos de todo esto Como dos semanas Antes de yo irme a... A España El viaje que hicimos a Seattle Como podéis entender ahora Tenía truco Fuimos a que Pau Hiciese una entrevista Porque le llamaron Y no sé Y dijimos Bueno pues por probar Pero el caso es que como Que tampoco queríamos No sé Que todo fue súper rápido Porque justo pues Nos enteramos Yo que sé No me acuerdo Que día de la semana era Pero nos enteramos Como una semana y medio Antes de yo irme Eso era un viernes Y después el martes De la semana siguiente De verdad Era martes Me llamaron No se lo coge Porque yo estaba en el trabajo Me dejaron un buzón de voz Diciendo en plan de Llama cuando puedas Tenemos muy buenas noticias Para ti Y nosotros fue O sea yo lloraba Como si le hubiesen dicho Que no Pero era porque Realmente no tiene mucho sentido Porque desde el primer momento Pau salió de la entrevista Diciendo que le había ido bien Y todos tan contentos O sea es que ni siquiera Se nos pasó por la cabeza Que fuese un sí Cuando a él le había ido bien No sé Era como que no queríamos Tampoco No sé No sé bien qué pasó El caso es que bueno Pues fue un mal timing Porque justo nos lo dijeron Yo estaba Ultimando mi examen ¿Os acordáis que yo decía Estoy muy nerviosa En el vídeo del examen Yo os digo Estoy muy nerviosa Porque me ha ido muy bien Todas las semanas Menos estos tres últimos días Que he empezado a fallar un montón O sea unos nervios terribles Dormíamos todavía peor Yo justo hice el examen Y me vine O sea fue como un caos Entonces todo estaba planeado Para que nosotros No fuésemos allí No mudásemos Cuando yo volvía de España Pero por cosas de Inmigración Ni historias Visado Se ha ido retrasando Por eso es que no tenemos Muebles en la casa O sea vendimos el cuadro de la cama La mesa con la silla Los escritorios Los armaditos que teníamos Dentro de nuestro armario Venimos prácticamente todo Porque no íbamos Estábamos nerviosos Y yo imagínate mis nervios Que yo estaba en España Cuando yo volví de España Justo se retrasó todo Se retrasó todo Se retrasó todo Y ahora ya estamos Como en plan de Bueno cuanto más tarde Nos vayamos mejor Porque ahora viene Navidad No sé Yo creo que nos bloquea Un poco el tema De buscar pisos ¿Os apetece o no os apetece? Yo creo que antes Estábamos Por lo menos yo Antes estaba más ilusionada Ahora estoy como que Me cuesta Porque es un cambio Otra vez muy grande Porque está todavía Más lejos de España Y yo esta vez Me ha costado mucho Volver de España A mí me apetece Pero a mí me apetece mucho Por el nuevo trabajo La ciudad en sí Me ha gustado mucho Lo que pasa que No sabemos si puede vivir No sabemos si puede vivir Lo único es eso Que es muy nublado Pero bueno No es la nieve Ni es el frío Que hace aquí Entonces por esa parte Bueno A mí lo que más me para Como el cambio En plan El empezar de cero Literal En plan Amigos Casa No sé Ahora mismo Que estamos Mirando ya Casa por internet Es como Pero que barrio Es como Literal Empezar de cero Y atienta O sea Sin saber mucho Muy gracioso Porque esta semana Bueno ya hemos alquilado Nuestro piso Eso sí que ha sido Volar Porque si no Teníamos que pagar Como una multa Por romper El contrato Y lo pusimos El jueves Y ayer viernes Vino ya una señora Y total Que entra la señora Por la puerta Empezamos a hablar Y adivinad De dónde era De Seattle Muy fuerte Y a las dos horas Nos escribe la de la inmobiliaria Que ya ha hecho el contrato Con esta señora Para el mes de noviembre Así que es súper bien Eso ha sido como Quitarnos un peso de encima Sí Estamos súper contentos Por esa parte Y luego nada Eso Ahora vamos a comprar cajas Ya hemos O sea Al principio Íbamos a hacer la locura De cogernos nosotros Una furgoneta Y cruzarnos el país Porque literalmente Es cruzarse el país Son 30 horas seguidas En coche Que íbamos a hacer En 4 o 5 días Pero es que Os voy a poner aquí un mapa Para que veáis El recorrido que teníamos que hacer Era más de la mitad del país Era cruzarnos Literalmente el país Y al final hemos decidido Que bueno Haciendo números Presupuestos De esa opción O la opción De irnos con unos movers O sea Con una mudanza De un estado a otro Y volar nosotros Hemos visto que sale mejor Entonces Pau Dejará de trabajar El viernes que viene O sea Le quedan 5 o 10 De trabajo Y tendremos una semana En Seattle Para buscar piso Mientras nos quedaremos En un aparta hotel En un hotel En un Airbnb No sabemos No tenemos nada Organizado de eso Vamos aquí Ha sido todo súper rápido Todo esto nos enteramos El miércoles Y hoy es sábado Y ya tenemos Mudanza organizada Ya tenemos El piso alquilado Y ya está Ya queda coger los vuelos En plan Buscar aparta hotel Ahí Y después ya buscar piso Que eso ya va a ser Algo en plan Esta semana Vamos a estar Mirando esta semana Y vamos a organizar Como visitas La semana esa Que vamos a estar En Seattle Y todas las cosas Que no vengan con nosotros En la maleta Yo llegar a Tiene un plazo Como de dos semanas O así Van a ser Muchos vlogs De Creo que vosotros Vais a conocer Seattle Mucho más Que en el vlog Del viaje Y nosotros Pues también O sea Va a ser nuevo Para todos Y no sé Que va a ser Una nueva aventura Así que Eso No sé Estamos como O al menos Yo estoy como Con un poco De ilusión Un poco de miedo Y un poco Pena O sea Pena Muchísima Voy andando por Chicago Era como Por eso tampoco Hemos grabado muchísimo Porque No sé Hemos estado como No sé Tío Encima yo Con lo sensible Que soy Y con lo Enamoradiza En plan Que yo a Chicago Es que lo quiero ¿Sabes? Y pienso En Me voy Se ha acabado La etapa de Chicago Por eso también Estaba así Cuando se fue Quique Porque era como Se va Quique Nos vamos nosotros Como que todo el mundo Se ha pirado Y ¿Sabes? Que ese tampoco Va a ser tu lugar El del mundo O sea Que no es El cambio definitivo Es como No sé Yo creo Personalmente Que llevo muchos cambios Y No sé cuánto más Mi cuerpo pueda aguantar Me cuestan más Antes era como Muy valiente Muy lanzada Muy Y ahora cada vez Creo que Mentalmente Me cuestan Mucho 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 más O sea Será que me hago mayor Y no me La próxima Ya será casita Tío O sea La próxima es Vamos A Campoteja Va a ser mi tercera mudanza Este año ¿Vale? Porque pausa el libro Una que se fue a la nieve No olvidéis de eso Pero es la primera Como internacional Porque aunque sea De un estado a otro Es como si me mudase A puñetera Rusia Sí, sí O sea Bueno Vamos a estar más cerca A Rusia Nos vamos Que nos ponemos melancólicos Ya está Ya no hemos quitado el peso Encima de contarlo Supongo que los próximos vlogs Van a ser de muchas cajas Va y viene Nervos Aeropuertos Nervios Visitas No os perdáis No os perdáis Esta nueva aventura En el canal De la Racalate Y ya está Ahora nos vemos en Home Depot Que by the way Me encanta ir a Home Depot Mirad una camioneta como esa Era la que íbamos a alquilar Pau y yo para irnos Y ahora hemos hecho Una parada técnica aquí A coger un helado Esta ladería Solo hemos venido una vez Pero es que nos encanta Y siempre que pasamos En plan Como que queremos Pero no estamos llenos O no nos apetece O es la hora de cenar O la hora de comer O cualquier cosa de esas Y esta semana Era como Este fin de semana Venimos Este fin de semana Venimos Y ahora hemos compugido Un helado para los dos Solo porque no tenemos Tanta hambre Pero es que está tan bueno O sea pedimos El de cookies and cream Y mirad Dios es que es tremendo Y el de caramelo Pretzel y sal Buenísimo Acabamos de salir De home depot Mirad Aquí llevamos el carrito Y no sabéis Nos habíamos vuelto locos Echando cosas para todo Menos mal Que se nos ha ocurrido Llamar de la mudanza Porque le dijo a Pau No te preocupes Que muchas cosas Las llevamos nosotros Entonces le hemos llamado Y nos ha dicho Que efectivamente Lo del sofá Lo del colchón Todo eso lo traen ellos Las cajas Llevamos 20 cajas 15 medianas 5 grandes Y tenemos un límite De 25 Así que todavía Nos quedarían 5 Por si acaso Pero pretendemos Meterlo todo en esto Y en las maletas Desearnos suerte Empieza la aventura Y nada Ahora estamos esperando Al Uber para ir a casa Y en una hora y media Hemos quedado con Álvaro, Belén y Daniela Lo que hemos dicho Que vamos a ir a cenar Mirad que rápido Nos hemos cambiado de ropa Y todo O sea es que hemos ido a casa Nos hemos cambiado Nos hemos duchado todo Pero no nos ha dado tiempo No sé dónde está mirando esto Espera un momento Pero no nos ha dado tiempo A grabar nada Porque íbamos bastante mal de tiempo Ya hemos llegado Un restaurante Al restaurante Donde vamos a cenar Se llama Pizolino Y por lo visto Hay como una hora de espera Mientras les han recomendado Que se vengan Al bar de al lado Que es este Y nada Vamos a entrar Mirad lo que me he puesto A ver Pau Te enseñaré la ropa Mira la Menudo modelito Mirad los botines chulos Los botines de mi hijo Se caló Que me los regaló En Navidad Vengamos Ya estamos en el restaurante Nos vamos a tomar una cerveza Con esta gente Y no nos dio la cámara Nada Porque me estaba súper ocurrido No se iba a ver nada Pau Me estaba súper contenta Pero tenía Yo pensé Lleva un año Y siempre debería estar restaurada Sí o no No lo voy a creer Pero hay una pizza Que se llama Raquel Mirad La segunda O sea Me estoy flipando No sé qué lleva Pero Lleva carne Pero se llama Raquel Pero se llama Raquel Tal cual No Rachel Ni nada Raquel Me encanta Nos acabamos de bajar El vlog No se llama Raquel No se llama Raquel No se llama Raquel Félix los comentarios Que me despido aquí Que cierro el vlog aquí Que espero que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis Que dejéis comentarios Otra vez me repito Y yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau